Hola, soy Diana Rodríguez, soy licenciada en nutrición y les voy a traer una receta especial para estos días de cuarentena. Es muy sencilla de preparar, lo único que vamos a necesitar es papel encerado, yogur griego, miel de abeja y vainilla. Ya lo demás serían topics adicionales que ustedes les quieran agregar. En este caso vamos a poner cacao en polvo, nueces y un poquito de granola para hacer la mitad high carb. Vamos a empezar a poner el yogur, lo que les digo que son los basics. Agregamos bastante porque es la base de nuestro snack. Después vamos a agregar una cucharadita de vainilla, aquí vamos a agregarle más o menos. Lo mezclamos bien y después agregamos un poquito de miel de abeja. Nada más hay que asegurarnos de que esté bien, bien mezclado. Una vez hecho esto, podemos pasarlo al recipiente, al papel encerado y dejamos una capa muy, muy finita, muy delgada para que se alcance a congelar. Lo extendemos bien, bien. Ya una vez hecho esto, podemos empezar a agregar los toppings. Como les digo, yo voy a hacer mitad low carb y mitad high carb. Esto para que cumpla las metas de todos, ya sea que quieran subir masa muscular, mantener su peso, bajar grasa. Ya depende de ustedes. Vamos a agregar un poquito de nueces, esto sí para toda la porción. Un poquito de granola, que es la opción high carb. Y para la otra mitad yo voy a agregar cacao nibs. A mí me gusta mucho el chocolate, entonces le vamos a poner bastante y a todo le vamos a poner un poquito de frutos rojos. Aquí le pueden poner la fruta de su elección, no importa, puede ser plátano, mango, melón, lo que ustedes gusten. Y queda muy sencillo. Ya nada más metería en el congelador unas cuatro horas para dejar que se congele. Quedaría algo así. Después de cuatro horas ya lo podemos sacar del congelador. Y lo podemos quebrar ya sea con un cuchillo o un recipiente duro. Solamente lo tenemos que impactar así. Lo podemos guardar en una bolsa cipro o con un recipiente. Hay que guardarlo en el congelador para que no se les vaya a derretir. Este es un snack saludable, perfecto para estos días de cuarentena. Espero que les haya gustado. Coméntenos a ver qué otra receta les gustaría probar o ver cómo se preparan. Y mi Instagram es Nutrolo de Diana Rodríguez, donde pueden ver más recetas. También voy a estar sacando un programa de cuarentena especial para estos días. Si está enfocado a perder grasa corporal. Vienen muchas recetas adicionales donde pueden hacer en casa muy, muy sencillo. Te invito a compartir este video. Gracias por vernos. Hasta luego.